A continuación, la formación de los invitados Esta es la formación de Rosario Central Revolución General Sledezma Cuatro, Gonzalo Betín Dos, Matías Caluso Seis, Marcelo Ortiz Treinta y cuatro, Gonzalo Galón Quince, ocho, ocho Una vez, el capitán de la pista, Néstor Rodríguez Uno, cinco, Eduardo Martín Ocho, Federico Garrazo Algo, Fernando Santelli Número treinta y cuatro Maximiliano, nueve Levanto de su tempest El número treinta y uno Eslec, Ayana El número de seis Ocho, Calezas Tres, Daniel Gómez Tres, 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 Tres Siete, Gómez, Tres, Tres, Tres Y hoy, el número de diecisiete Con Juan de Rueda Dirige técnicamente Ricardo Bausa Recolgar a todos los partidos Tres, Daniel Gómez, Tres, 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 Tres A continuación, la formación del primer equipo, el club atlético, otro ayuntador. El arco, con el número uno, Aguilcán Pugliarossi. Número número dos, Giro Coruzzi. También el número dos, Aombo Donis. Número número seis, Leonardo Valerrodi. Número número tres, Emanuel Mas. Número número treinta y nueve, Aguilcán Almendra. Número número cinco, el capitán Pugliarossi. Número número seis, Carlos Carlos Maraglio. Número número treinta y dos, Sebastián Pugliar. Número diez nueve, para Pablo Zaraque. Número número tres, Carlos Maraglio. Número número diez, Carlos Maraglio. Número número tres, Maraglio. Gabriel Gutillo, número 21, Agustín Elegio, cuatro, Julio Tamael, número ocho, Carlos Pérez, número 30, Emanuel Reynoso, número número 32, Arnulito Pérez. ¡Gracias!